Así que siempre como que fue creciendo mi marca junto a mi carrera. Después de que me recibí de diseñadora a los 21, trabajé dos años como diseñadora en diferentes marcas, pero siempre lo que te digo en paralelo, la Torres. Y bueno, hace un año y medio, dos casi que renuncié y ahora me dedico 100% a lo mío. O sea que vos, mientras estudiabas, ya tenías tu marca. Claro, porque yo lo empecé en el segundo año. Claro. Yo ya me vine a estudiar teniendo mi marca. Buenísimo. Y contanos un poco qué cosas produce esa marca para la gente que no lo sabe. Bueno, la Torres es una marca de jodería artesanal que lo que produce son todas piezas que son eternas porque utilizamos metales nobles como la plata, bronce, alpaca. Y bueno, tenemos muchos diseños orgánicos. A mí particularmente me gusta mucho jugar con las texturas, hacer cosas diferentes que salgan de lo convencional. Bien. ¿Y qué técnica utilizás? Porque me decís, bueno, utilizo mucho lo orgánico. Bien. ¿Qué sería? Sí. Yo, bueno, obviamente que tengo diferentes técnicas y durante estos años fui cambiando mucho, pero lo que más utilizo hoy en día es la técnica en cera perdida, se llama. Sí. Entonces, recolecto orgánicos, que sean plantas, pelas, no sé, puede ser cualquier material que sea orgánico y eso se sumerge en cera y se manda a fundir. Y a partir de un proceso de fundición, el orgánico desaparece y el metal agarra la forma del orgánico. Entonces, gracias a esta técnica yo puedo tener las ramas fundidas, en la nueva colección que lancé ahora tengo puntillas, telas, cualquier cosa que se pueda fundir con el calor yo lo puedo convertir en metal. Qué hermoso. También a partir de eso lo que hago es yo directamente moldear desde cero en cera dentista, la cera que usan los dentistas, bueno, yo uso eso para moldear. Y ahí se puede hacer cualquier cosa que se va a fundir en metal. O sea, vos modelás. ¿Y qué tipo de cosas vas modelando, por ejemplo? ¿Más anillos, colgantes? Yo tengo la realidad un poco de todo, porque tengo aros, collares, anillos, brazaletes. Depende para pedidos personalizados también, por ejemplo, para novias. He hecho tocados que combinen con los anillos, con el aro, con el brazalete. Así que todo lo que sea accesorios me gusta crear. Bueno, estamos viendo acá imágenes tuyas, la verdad que, bueno, hermosas y estás luciendo ahí parte de tus producciones. Me quedé pensando, vos hablás en plural. Hoy, ¿tenés algún equipo de trabajo? Yo hoy lo que tengo es mucho terciarizado con talleres que están ubicados en la Casa de Libertad acá en Buenos Aires, que es todo el mundo de la joyería y trabajo con talleres. Ajá. Entonces, y además tengo mi fundidor, que en realidad no es solo mío, ¿no? Pero después de cinco años de las que trabajamos juntos, hay como una relación que se llama Oscar. Y yo, Oscar, lo que él tiene son todos mis moldes y yo le mando todas mis fundiciones y mis creaciones a él. Él me las funde y me devuelve el metal, yo las trabajo en mi taller y además tengo un tallerista que es otra persona que trabaja conmigo. Jime, ¿cómo te planteás una colección? Bueno, yo esta colección que lancé ahora la empecé a plantear algunas piezas desde el año pasado, otras durante marzo. Y la realidad es que empiezo a crear lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que primero tengo ganas. Y después que tengo un par de piezas, bueno, veo por dónde ir, qué es lo que me gusta y ahí busco una coherencia para buscar un concepto, ¿no? Que vaya. Y una vez que defino eso, empiezo a crear como las últimas piezas. Después de eso, defino qué es lo que va a quedar, qué es lo que no. Yo ahora tengo un montón de piezas que no lancé, que las fui creando y al final dije, bueno, no es todavía el momento de estas piezas. Y quedaron como a un costado, quizás en algún futuro salgan. Y ahí, bueno, empecé el concepto, a buscar las modelos, a buscar inspiración, a armarme un tablero de cómo quiero que sea la producción de fotos. Y ahí hubo un trabajo extenso. ¿Vos sabés que vi algo que me pareció muy lindo? No sé si es de la nueva colección o de qué. Empezaron a aparecer unas piedras, ¿no? Piedras naturales en unos cintos. Sí, yo este año hice mucho con piedras ágatas y con astas, que me encantan y, bueno, la verdad es que sumaron mucho al concepto de la marca y me encanta. Yo lo que busco también con mis piezas, aunque yo hable de nuevas colecciones, en realidad voy lanzando colecciones nuevas porque obviamente me gusta hacer nuevos productos, que la gente que ya tiene muchos de mis productos quiere adquirir más y me va pidiendo. Pero yo no voy sacando los productos viejos ni demás ni tampoco como que hablo que son productos viejos, sino que son temporales y la idea es no ir haciendo y haciendo más producción para que vos dejes de usar una y otra. Sino que mis piezas son para toda la vida y no tienen temporadas. Podés usar. Hay gente que todavía usa los brazaletes que se hice hace cinco años y la verdad es que son hermosos todavía y yo uso eso y uso lo de ahora. Así que voy sacando los productos a medida que me lo pide mi producción. En realidad no, porque tampoco puedo tener un catálogo de 300 productos en mi página. Pero la idea es que mis piezas sean totalmente atemporales y se pueden usar para siempre. Bueno, yo creo que de eso se trata cuando un producto es original, es artesanal, ¿no? También pasa en la moda, que es en la moda de ropas, digo, que ese tipo de piezas que son diferentes, producidas, originales, son atemporales, ¿no? Sí, obvio. Me parece fantástico ese concepto. Y decime, ¿cómo es ese mundo, digamos? Es muy competitivo. ¿Cómo te sentiste como empresaria? Yo creo que acá en Capital hay bastantes marcas de jocería artesanal. Es algo que se puso muy de moda en los últimos años. Cuando yo arranqué quizás todavía no había tanto. Hoy en día sí. Corrientes todavía no tanto. No sé si hay personas que hagan jocería contemporánea hoy en día. Sí, obviamente hay grandes orfebres que los admiro y sigo su trabajo. Pero de jocería contemporánea hoy no sé si hay tanto en la provincia y en la zona. Pero nada, yo siempre digo, el sol sale para todos. O sea, tengo un montón de compañeras joyeras y nos hablamos, nos pasamos técnicas, nos resuelvemos preguntas, nos falta una herramienta. O sea, eso nunca fue un problema. La verdad es que siempre digo, hay gente para todos. Y bueno, es buenísima esa visión tuya, ¿no? Porque bueno, si uno parte desde ahí, desde lo positivo, es muy bueno, ¿no? Porque es una mirada buena, digamos. Obvio. Este, Jime, contanos ahora, bueno, te voy a decir, porque lo tengo que decir, estuve con tu papi, estaba chochísimo. Contaba que estabas por competir a un premio, que ahora nos vas a explicar cuál es. Bueno, baboso, que ni te cuento, ¿no? Con babero estaba. Bueno, hoy es el cumple, así que aproveché y le mando un beso. Ay, bueno, dale, un beso inmenso, entonces, a ese papá, el niño que tenés. Sí, no, mi papá y mi mamá, que siempre... Los dos. O sea, pobre, atrás mío, corriendo, y fue la hija que les tocó, le digo, yo siempre pobre, esto chocho igual. Una hermosa familia tenés, sin lugar a dudas. Sí, eso siempre, siempre atrás. Y sí, bueno, el premio que estuve compitiendo, que lo gané, era un premio de una fundación que se llama Guapo Foundation, que lo que ellos hacen es visibilizar diseñadoras mujeres de Latinoamérica. La idea es prepararlas para poder competir en el mercado de Estados Unidos. Bueno, y la realidad es que había un montón de premios, me llamaron, empecé a competir porque vi una publicación en Instagram, me anoté, rellené un formulario y demás, y me llamaron después que quedé como semifinalista, y ahí fue que sopeí que comenten, que después me enteré que empezaron a pasar por todos los grupos de WhatsApp que comenten el link, y me dio mucha terror, así que gracias, porque muchísima gente comentó, y obviamente que eso ayudó a visibilizar mi marca ahí entre los jurados de la competencia, y bueno, después los jurados votaron, y me llamaron para avisarme que había ganado. Y bueno, nada, una emoción gigante ahora. Me imagino. Ayer fue el New York Fashion Week, donde pasaron mis piezas, junto a Andrea Venturoli, una diseñadora italiana. No, qué divino. Y estuvo hermoso, todavía no subí fotos porque fue ayer tarde, tarde, pero ahora lo voy a compartir. ¿Y no fuiste? No, no, no fui a esto porque yo tenía un viaje planeado que me voy la semana que viene, y esto fue todo, a mí me avisaron una semana y media antes, así que era imposible, pero bueno, más adelante me voy a ir porque gané también un concurso a un laboratorio, de modo que se llama, que es como un evento de tres días donde van un montón de diseñadoras de Latinoamérica, y se hacen consultorías, rondas de negocios, hay un pop-up, así que bueno, me pareció que era más importante quizás irme en ese momento que voy a poder hacer más cosas de trabajo. Claro. Así que bueno. Jime, la verdad que bueno, emociona escucharte, ¿no? Y ver, acá estábamos mirando que la entrega de premios se hizo en el Colón Fábrica, ¿no? Del Teatro Colón, un lugar maravilloso. Y bueno, y que vos estés ahí. La verdad que servís para modelo aparte, porque estás divina. No, 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 yo prefiero estar atrás en el taller. Divina. Escuchame, y cuando haces las campañas, o sea, ¿cómo elegís a las modelos? Bueno, una de las dos modelos es una de mis amigas de la facultad, que me hice el primer día de la facultad y ella siempre pide el cañón. O sea, yo digo Male y Male está ahí, que este verano también fue a Corrientes de los Carnavales y conoció, así que nada, ella siempre al pie del cañón. Y la otra chica, yo estaba buscando un perfil como el de ella, una chica que tenga como una cara más romántica. Bueno, y entre amigas y amigas me fueron pasando datos de ella, que es modelo. Sí. Y bueno, ahí la contraté como modelo. El fotógrafo también es un fotógrafo que trabajamos primero para un evento de joyería y vino, que eso es otro proyecto que estoy haciendo. Sí. Y ahí después ya lo contraté para la producción. Y la locación también, son unas oficinas en Recoleta que era lo que yo quería. Así que...